Hoy estuvimos acá en Lanús, este es el Polideportivo Municipal, donde funciona el velódromo, la pileta, la colonia, y en el marco verano en la provincia, que no solo lo estamos haciendo desde el área de deportes provincial en la costa atlántica, sino también en algunos puntos del Condurbano, en Vicente López, en el caso de Lanús, en La Plata y también en San Martín. Y la verdad es que uno ve el trabajo del equipo local, del equipo provincial, los chicos hacen deportes, tienen la posibilidad de acceder a la pileta, hay un seguimiento médico, los profes, se trabaja inclusive con actividades como el ajedrez, actividades recreativas, y bueno, es parte también del acompañamiento a los vecinos de la provincia durante el verano.